Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de TikTok, voy a hablar de Instagram, voy a hablar de Facebook y voy a hablar de YouTube y también de un libro. Pues vamos a empezar con el libro, ¿vale? Primero, pues estamos a punto de publicar otro libro y este libro se llama Pura Práctica en español, ¿vale? Pura Práctica. Mira el libro. Es un libro gordo y es un libro que simplemente está lleno de ejercicios, de traducir el inglés al español, el español al inglés. Tiene cositas también nuestras como un poco de una historia, información y eso, pero principalmente es un libro de hacer ejercicios y lleva casi dos mil frases, dos mil frases, ¿vale? Entonces es para, y este es para el nivel intermedio hacia arriba, ¿vale? Más bien, no es para principiantes, es más bien para intermedio y más avanzado, ¿sí? Pero bueno, va a salir en un par de semanas, supongo. Bueno, pues ahora vamos a hablar de las redes sociales. Las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ¿vale? Al principio, al principio, al principio, Cintia y yo solamente publicábamos cosas en YouTube, YouTube, como dice mucha gente aquí en España. Solamente usábamos YouTube y la verdad es que iba muy bien. Iba muy bien. YouTube era, la verdad era, todavía es, aunque menos, la plataforma más conocida, más usada. Ahora, claro que hay otras plataformas y TikTok ya se está volviendo muy potente en el mundo de información. Claro que los vídeos son cortitos, cortitos, como en Instagram. Pero bueno, también usábamos Facebook, ¿vale? Para, teníamos una página de Facebook, tenemos todavía, claro, y poníamos cosas así. También, durante años hemos usado LinkedIn, LinkedIn, ¿vale? También. Pero lo que, lo que hemos hecho últimamente es que hemos empezado a usar Instagram y TikTok. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiene su edad. ¿Qué quiero decir? Las personas que ven los vídeos en YouTube, la media tiene entre 55 y 65 años. Entonces, nuestro público en YouTube, típicamente, y no todos, típicamente, es de mi edad, ¿vale? Es de mi edad. Los jóvenes no usan YouTube, ya no, no tanto. Sí usan YouTube, pero pasan más tiempo en otros sitios, ¿vale? Y bien, en nuestros cursos de inmersión, la edad media son 60 años, ¿vale? Entonces, obviamente, nuestro estilo atrae a ese grupo de personas. Muy bien, muy bien. La gente jubilada, típicamente, tiene más tiempo y más dinero. Entonces, es muy común aprender un idioma en la jubilación. Es normal. Pero bueno, empezamos con una cuenta de TikTok, ¿vale? Y pongo yo, pongo como shots y cosas así. Y he notado que, claro, que el público es más joven en TikTok. Tienen entre, vamos a decir, 20 años y 30 años. O un poco, ¿sabes? 16 años, 17. Pero es otro grupo. Y tienen otros gustos. Y noto, por ejemplo, que los shots de Cintia, cuando Cintia está sola, son mucho más populares que shots cuando estoy solo yo, ¿vale? Tiene 1.500 visitas o 2.000. Y los míos, 300, ¿vale? No lo tomo personalmente, que no me importa. Cada grupo tiene sus preferencias. Noto, mi hija decía que en TikTok lo que les gusta es la gente guapa, ¿vale? La gente guapa, como Cintia. Claro. Y noto que, por ejemplo, en los canales de español, en TikTok, casi todos, todas son mujeres. Y con mucho escote, casi sin ropa, enseñando español sin ropa, ¿sabes? O en posturas un poco raras. Pero bien, guapas. Y a la gente le gusta. Porque a los jóvenes, que... ¿Cuál es la cosa más importante para una persona joven, con tantas hormonas? Pues quieren ver a la gente guapa, ¿vale? Y Instagram, todavía no tengo... Instagram es un poco más mayor, según mi hija. Mi hija es experta en estas cosas. Entonces, los jóvenes en TikTok. Los de 30 años, por ahí 40 años, en Instagram. ¿Vale? Y la gente más de mi edad, en YouTube. Y en Facebook, Facebook ya muy mayor. Facebook, yo creo que Facebook está a punto de desaparecer o cambiar o algo así. Porque ya tiene su tiempo, ¿no? Entonces, es muy interesante ver las diferencias. Y también, lo que a la gente le gusta, en una plataforma y en otra. Entonces, estamos como haciendo un empujón. Es mucho trabajo, tengo que decirlo. Hacer un short no es... El short no dura nada. La preparación del short dura mucho. Mucho. Entonces, hacemos un poco de promoción. Vamos a promover un poco más el canal y eso. Bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y claro, vamos a seguir creando libros. Tengo la mitad del libro del Camino a México ya escrito. Al publicar este libro, voy a empezar con ese libro. Aunque no son los libros más populares que tenemos. Pero bueno, a mí me gusta escribir esa historia. La experiencia en México, que era una experiencia tan bonita. Bueno, entonces, eso no he sacado ninguna conclusión, aparte de que cada plataforma tiene su público. Y cada público es distinto. A mí, personalmente, a mí me gusta nuestro público. De mi edad, por ahí. Cintia, hace años, Cintia me decía, joe, Gordon, yo recibo e-mails de hombres, pero todos los hombres tienen 70 años y 65. Y yo, bueno, bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por seguirnos, por apoyar Lightspeed Spanish. Entonces, muchísimas gracias. Y vamos a seguir ayudándoos y dándoos contenido con frecuencia. Vale, pues hasta luego. Os quiero.